¡HORRE! Muy buenas chavales, después de tanto buscar, acabo de encontrar ya mi primer pingüino. Aquí lo tenemos, ahí parece que está bugeado el cabrón. Vamos a ver. ¡Ahí está mi pingüino! ¡Ahí está mi pingüino! ¡Hola ahí! Bueno, por pingüino, como bien es bueno, no es malo, no te ataca. No como la ardilla, hija puta, que nada más que me viva me quiere matar. Aquí está el pingüino, y con qué se adiestra el pingüino. Vamos a ver, con un Ice Off, que está aquí. No, está en un Spotify. El Ice, 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 se termina por aquí. Baranda Split, esto es para los monos. Ice Off, vale. Ahí está. Con este, coño. Ahí está el tío. Ahí está el tío, adiestrado. De nivel 4. Bueno, normalmente las mascotas que son buenas no tienen mucho nivel. Hay que irlas subiendo poco a poco, pero la verdad es que están bastante chulos. Bueno, pues adiestra como he visto el Spotify, como os digo. Y os voy aquí al idioma de la nieve. ¡Hostia puta! Venga, el pingüino se lo ha cargado un toque, tío. ¡Madre que nos parió! Espérate, este no se va a librar. No se va a ir de rosita. ¿Dónde está el cabrón? Tiene que estará troleando, ¿no? Venga, ha desaparecido. ¡Mira! ¡Hijo puta, tío! Me estaba troleando el cabrón. ¡Dios, Dios, qué fuerte es, tío! ¡Dios, qué fuerte! 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 ¡Es fuerte, tío! ¡La madre que lo parió! ¡Ea! ¡Me mató! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! Bueno, da igual. Lo que quería enseñaros ya era eso, lo de la mascota, lo del pingüino. Ya la hemos diestrado, como he visto, con el helado de vainilla o de limón, el ice soft, o spot eye, o como cuño señal metido en inglés, ya sabéis, no lo manejo muy bien. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda ponerlo en funcionamiento, el pingüino de gomo zumba, aunque tiene muy poco nivel, nivel 4 y 158 de vida. A veces encontramos por aquí algún conejito o alguna gallina, algo que no sea muy fuerte. Mira, ahí tenemos la gallina, venga. Vamos a ponerlo en funcionamiento, a ver cómo reparte el pingüino. ¡Venga! Coño, pues reparte, eh, el tío, eh. Mira, 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 mira. Me tiene poca fuerza porque tardo un huevo en matar a una gallina. Ahí está, ahí está el tío, mira, 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 también, eh. También el boxeador, 100%. Bueno, la verdad es que es de nivel, solamente es de nivel 4, con lo cual voy a intentar subirlo de nivel un poquito. Yo creo que este pingüino, si lo subimos de nivel, por lo menos al 20, tiene que ser también una máquina. Y nada, mascota muy chula, la verdad. Cuando lo suba de nivel, volveremos a probar, a ver cómo es. Y nada, aquí en el, en la misma shit que os comento, o sea, que tengo un vídeo subido en el canal, en la shit 782013. Os vais a la, a la zona esta de la nieve. Y siempre ir por la orillita de los ríos y encontraréis al pingüino. Pues nada, chicos, un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.